Aquí lo que importa es salud, familia y futuro de los niños de la cama De todas las títulos con hombres, todas las veas de mi fila grama Lo que son los actores, porque le encantan el drama That's what Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá